Celebra nuestra diversidad cultural. Mosaico de Culturas 2014. Conferencias, pintura, música, danza, gastronomía y cine. Centro de convenciones del 16 al 19 de octubre. Invitados especiales. Ballet de Amalia Hernández. María del Sol. Sasha, Benny y Eric. Invitan Conaculta. Gobierno del Estado de Veracruz. Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Y la Asociación Civil Mosaico de Culturas. ¡Gracias!